Mario Jerez me acompaña, él es el presidente de la Junta Nacional Electoral del Colegio de Abogados de Honduras. Ante esta polémica que se ha generado, abogado, hay un sector del Frente Patria y Justicia que se proclama ganador, aún sin el pronunciamiento oficial de ustedes como Junta Nacional. Es normal que se dé eso en todo proceso electoral, ¿verdad? Hasta el momento no hay una declaratoria oficial de un ganador. Hasta no tener todas las actas no podemos ser irresponsables en nombrar a alguien oficial, ¿verdad? Hasta no tener todas las actas. Ayer por la noche estuvimos con las autoridades de cada movimiento donde se llegó al consenso de que hasta no tener las mismas actas no se iba a declarar al ganador. ¿Por qué se ha pronunciado o por qué se ha declarado ganador un candidato aún y cuando aseguran ellos tener las actas de resultado? Yo lo ignoro porque la Junta Nacional Electoral es la que corresponde. Ignoro también la declaración de la abogada Anivelindo Ochoa. Desconozco los motivos por qué ella declaró a un movimiento ganador cuando le corresponde a la Junta Nacional Electoral en caso que la preside soy yo, presidente nacional de la Junta Nacional del Frente Patria y Justicia. ¿Podría anularse el proceso en vista de este pronunciamiento de la presidenta que tuvo que abstenerse y de la polémica que existe antes de los resultados oficiales por parte de ustedes? No, porque ella no pertenece al proceso. Y la Junta, nosotros manejamos el proceso. Hasta que ustedes declaren un ganador, ahí se conocerán. Es correcto, es correcto. Mientras tanto, ¿qué va a ocurrir, abogado? Porque hay un sisma de que uno ganó y otro también está declarando ese ganador. ¿Cuándo van a darle oficio? Yo llamo a la calma como presidente de la Junta Nacional del Frente Patria y Justicia. Es mi deber llamar a la calma hasta no tener las actas, repito, hasta no tener las actas. No podemos ser irresponsables en dar un dato oficial de quién es el ganador. Los mismos aspirantes ayer se reunieron y están de acuerdo en recibir las actas, cotejarlas y ahí se va a pronunciar. ¿No hay fecha para el pronunciamiento? Estamos a espera de ello. Muy bien, perfecto. Esto es parte de lo que acontece en relación a esto que pasa en el Colegio de Abogados, a las elecciones internas del Frente Patria y Justicia. Todavía, según la Junta Nacional Electoral, aquí el abogado presidente lo ha dicho, todavía no existe un ganador porque ellos todavía no han dado la declaratoria oficial. Compañeros, nuestro informe de retorno con ustedes. Buenas tardes.